Y es el tema que tenemos en la Agenda Nacional, ¿no? La pregunto a una multitud en la calle. ¿Cuál fue el mensaje, digamos? Escuchábamos recién, ¿no? O sea, piden justicia, es la palabra que más se usaba. Ahora, da la sensación que en esta causa nada está faltando que se haga, actúan los fiscales, los jueces, lo vemos permanentemente a los abogados de la querella moverse, aportar pruebas, aparecen hechos relevantes a cada rato, se transparentan los videos, están los detenidos, da la sensación de que todo avanza con normalidad, con celeridad. Es más, si uno se pone a analizar, hasta da la sensación que es al revés, que esta es gente que está sufriendo ya una condena social producto de lo que toda la sociedad dice, como que no tienen derecho a la defensa. Hasta le costaba a los jueces, de dos personas que han sido, ¿no es cierto?, liberadas, pero que siguen imputadas, tomar esta decisión, porque la opinión pública estaba fuertemente en contra. Es una causa que ha calado hondo. Por eso decíamos, ¿por qué la convocatoria de ayer en el Congreso llevó tanta gente? ¿Qué es lo que manifestaban? ¿Qué es lo que llevaban? No hay motivación política. Si usted se pone a ver, este asesinato es de un sector, de una clase media especial, que nada tiene que ver con la política, como puede haber sido el caso Paulina Levo, como puede haber sido el caso Soledad Morales en Catamarca, o sea, que han impactado, pero han impactado desde otro lugar, digamos. Da la sensación que acá no hay nada de eso, hay un quiebre, hay algo, hay un mensaje, un porqué. En algún momento se dio, y le pasó a Néstor Kirchner en la mano, con el caso Bloomberg, donde era un caso más dentro de una cantidad de casos donde la sociedad dijo basta de golpe, encontró un momento para salir. Y Néstor Kirchner lo supo leer, porque al revés de la ideología kirchnerista, llevó una cantidad de proyectos de ley que fueron sancionados y después corregidos, después fueron dejados sin efecto, pero la realidad es que preocupó en su momento. ¿Qué hay hoy en la calle? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que dice la gente? Había dos palabras que a mí me quedan grabadas, que son las que más salieron. Justicia, ¿cierto? Que era uno de los casos claves que estaban poniendo, y no la impunidad. Son los dos temas que si usted escuchó los mensajes y lo que se daba ayer. Ahora, ¿en qué marco se da esto? Y se da casualmente en un marco donde la sociedad argentina está tomando definiciones fuertes de esto. Muy fuertes. O sea, hemos visto el proyecto de cinco senadoras que hablan, ¿no es cierto?, de dejar sin efecto las prisiones preventivas, es un momento donde prácticamente por los casos de corrupción queda muy poca gente detenida, la mayoría ha salido en libertad, es un momento donde el propio presidente ha planteado el tema del laufar y ha salido a decir fuertemente que en el gobierno anterior hubo desvío de los derechos humanos, no se han respetado. Hoy vamos a tener una polémica fuerte con esto, el gobierno anterior salió ya de alguna manera a decir y está en la discusión. No había derechos humanos en la Argentina en la época de Macri, así de grave era el tema. Hoy es un momento donde la gente salió y creo que muchos lo están mirando con mucha atención. No es de definiciones, hay que ver cómo sigue. La realidad es que hay una preocupación muy grande. ¿Qué destino sigue con todo esto? ¿Qué va a pasar con los casos de corrupción en la Argentina? Ayer me parece que la marcha en esta cantidad de gente excedió a lo de Fernando. Lo de Fernando viene encaminado, pero hay algo que se está cocinando en la República Argentina.